El coach, que diga el nombre, el nombre de todos los padres, no más el nombre. ¿El nombre del equipo completo? San Juan. Bueno, esa fue la presentación del San Juan. Los dos ahora ya están listos para este campeonato. Ahora vamos a tomar la fotografía y la información del otro equipo. ¿El nombre del equipo? El Real Progreso. Bueno, ahí está el Real Progreso, que va para la final en este momento. Son 8x8 y aquí, bueno, esta final va a estar muy buena. Bueno, ustedes ahí vieron, ya se dan por comenzadas las acciones entre Progreso contra el San Juan. Un campeonato por la Primera División de la Liga de Campeones los viernes aquí en Stockton, California. McKinley Park. Bueno, parece que ahí es el gol. Bueno, rápido, aquí se definió un gol, apenas ha comenzado el encuentro. Adotación del 17. Vamos, vamos. Ahora que tuvieron celebrar ese gol. De San Juan, tempranero. Número 17, ¿verdad? ¿Saben cómo se llama el 17? ¿Cómo se llama el nombre de él? Josué puede anotar el gol Un gol tempranero Y parece que aquí viene al desquite A buscar el empate Porque aquí se definen las cosas rápido Aquí en este En este gran campeonato Bueno, este, 1 a 0 Un gol tempranero Como repetíamos anteriormente De la primera Los otros equipos que jugaron también En la primera división Durante la temporada regular Fue Telonzo, Progreso Carlos, Diablos, San Juan Remedios Newcastle 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 Stockton Fox Este es Real Sociedad, ¿verdad? Este es Real Sociedad, ¿verdad? Alcones, Unión Newcastle Unión, Argentina y Jalisco El equipo de ustedes, ¿cómo se llama? Este que está de este lado ¿Cómo se llama José? San Juan San Juan Donde se puede regular quedó como quinto Me imagino que entró al repechaje Porque allá salieron hoy Salió el Halos Y salió el Italia Vamos a ver a quién sacó A cuál de ellos Estos equipos Ya el Halos ya quedó como tercer lugar Ya oficialmente Bueno, ahí están las acciones Aquí la cosa se decide rápido Iba a jugar de rojo, ¿verdad? El San Juan Iba a jugar de color rojo Pero en la última hora Tuvo que cambiarse el uniforme Porque No pueden estar Parece que el árbitro decidió Que definitivamente no podían estar Dos camisas blancas Ahí Y En cuanto a la premier La premier ya fue decidida En la liga Fue ganada por el Deportivo 36 Psicomies Puedo jugar de rojo ¡Lingán! Ay 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 Czy Ay 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 Gracias por ver el video.